Yusiluchinilkin, nukasavek aholbihebishanza male, mishubin lekohanil COVID-19. Lekas kahle sabenzilil, taktilikinbegla, jueves, kapelukinil abrilo, soku chikpahal weytulumil yukatane, 300 juntulul macho kutukulta yantio lekohanila. Ichilove, 54 juntulule, soku chikpahal yantio lekohanilo. 69 juntulule, tanushak alta bisyaniko, 777 juntulule, mishba yantio. Ichilebukamako, kohanobo, 34 juntulule, sokuyolintikubau, mishba yantio, matupastelu pakeko mishbalti mishmak. 15 juntulule, tiano, tiotochobe, kalano, jete tu shakaltalo, mantaz, tumenusak yajilo, umolai iltoxolal, matubuk lekohanil tiobo. Juntulua 5 juntulule, ti le tie mako ba, tiano, tunajiltoxolal, loa ospitalobe, kalano. Ichil, le tie osane, tian, lekatul kolelobe, lekohanchahtuk lumil kanadau, yetelbeishan leko lumil peru. Le tie obematu chikpahalo, ichile maso, kohanwea, tumenetan se turstu chajo lekohanilo. Ujabilukustele mako ba, ichil 17,78 jabo. Tulak lebalo, jelo, batzajusaba ojel bil, ti umolai il sistema nacional de epidemiologia. Paten esta voto, 6. Veikuntes, barrogezantem no jala chelulumi il mexico. Veio, kawanta, jes, tialu kalantal, yete lemupakal, le koronavirus covid-19 tiulak mako bo. Konex kalantik mako chihanta, kolelo yom chahan, yete mako jelantego pahtalilo. Le tie obe, jan, sabenzir iliokolo. Konexsut bintabeta tanxel noflumile, alaba 14 jupele el kine lo. Konexsut bintabeta tanxel noflumile, alaba 14 jupele el kine lo. Konexsut bintabeta, kajna lobe, kautz atanto, chen nukbezahil gusawatu menjalaxi lo. Konexsut bintabeta, tano, watsikbalilo, maogel antusutali. Konexsut bintabeta, konexsut bintabeta, zio watsikbaliko. con tu culta y anteo de coronavirus y en la barra su parte de la huelta y ahora le cobit 19 tu chico en internet coronavirus punto yucatan punto gov punto mx beijan y chmaya y tele español sansa mal mixado el bimbi suping le está la mila tele chico de la ni pola tele yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con lib de nojera